Música 1 2 3 1 2 3 y lo 3 1 2 y lo y lo 3 こ ¡Arriba! ¡Perú! ¡Perú! ¡Perú, como dicen! ¡ERUNCAP! ¡Felicidades! 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 Un saludito, guía. Un saludito para la gente de Perú. ¡Claro, claro! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Mundial! ¡Al Mundial! Vamos al Mundial ¡Vamos a sacar la mía a los pañoles! Esta es la serie ¡Vamos chicos!!